Y también está Marco Fernández, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y también investigador asociado de México Evalúa. Marco, gracias por estar por acá, siempre es un placer tenerte en esta mesa. A ver, partamos otra vez. Yo creo que hay la necesidad de repetir un poco la importancia de lo que se está decidiendo en el Senado antes de entrar en los perfiles. ¿Por qué es importante, y te paso la pelota, Marco, tener los ojos puestos, hacer esta mesa, detenernos y ver la importancia de esta figura que va a marcar la justicia mexicana en los próximos nueve años? Mira, yo creo que si hay un nombramiento clave para el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho y la justicia en el país, es el del Fiscal General de la República. Así de contundente. Estamos viendo, sí, estamos siendo testigos de una tragedia en términos de impunidad generalizada, corrupción que ha sido impune, violación de derechos humanos que no se investiga, problemas de violencia, problemas múltiples de delitos federales que quedan impunes. Hoy estamos viendo la tragedia y el desafío de la red de corrupción detrás del huachicol, etc. Todo eso se tiene que corregir a partir de crear una institución que realmente sea independiente, profesional, con capacidades institucionales, en donde el nombramiento de las personas sea a partir del mérito, se haga con transparencia de cara a toda la sociedad. Un puesto de esta naturaleza, uno pensaría que tendría que llamar a toda seriedad del Senado de la República. Pero lo que hemos visto en los últimos meses... Sí, a ver, es un tema que por lo menos se debería tomar, y no es por darle horas, horas de estar sentados, sino la decisión de decir, a ver, nos vamos a tomar una semana con este candidato A. O sea, vamos a tomarnos una semana, vamos a explorar, va a venir varias veces al Senado, vamos a estudiar, aunque no esté presente su currículum, vamos a hablar especialistas y decir qué piensas del señor Hertz Manero, de Batis, qué decir de ellos, cuál es su pasado, comunicarlo a los medios también, comunicarlo a la población y decirle, a ver, estos son los tres perfiles, conozcámoslo, vamos a armar una campaña. ¿Por qué es el tamaño de la decisión? Javier, simplemente, digo, ahorita platicaremos cómo, qué ha pasado en el Senado mexicano, pero en estos momentos, irónicamente, se está haciendo un proceso de nombramiento de fiscal, bueno, de procurador general, en el caso de Estados Unidos. Llevan semanas haciendo los senadores lo que tú le estás pidiendo a los senadores mexicanos, teniendo múltiples reuniones con el que ha sido nominado a ocupar la Procuraduría, en donde hay una revisión muy puntual de lo que ha escrito, de cuál es su plan para hacer una serie de investigaciones, su relación con la investigación de Müller, etcétera. Todo eso se está haciendo con mucho detalle y, claro, con debates muy fuertes. Y, ojo, allá en el Senado, que es responsabilidad del Senado norteamericano, tiene mayoría de los republicanos y no lo han hecho de manera expresa, así, un, dos, tres, vámonos, no, lo están tomando con toda una seriedad como merece ese caso. Vamos a contrastar, pratiquemos ahorita qué ha pasado en estos meses en el Senado mexicano y veamos de una vez por todas, para dejarlo con claridad, cómo hay una nula seriedad del Senado mexicano para poder hacer un proceso de nombramiento transparente, riguroso, de cara a la ciudadanía, que recoja realmente todas las inquietudes de la sociedad civil, de los propios legisladores. O sea, en el caso de los primeros 27 candidatos a aspirar a la fiscalía, se los chutaron en 10, perdón, en 5 horas. 10 minutos, 10 minutos y sin lugar a preguntas de los propios legisladores, porque como no hay ninguna preocupación, como todo está súper claro, no había espacio para los propios senadores para preguntar qué es el plan de trabajo de esos aspirantes. Entonces, creo que realmente es muy lastimoso, de cara al problema que tenemos como país, de falta de Estado de Derecho y de Justicia, que una mayoría gubernativa que busca supuestamente transformar por cuarta ocasión al país, lo haga en estos términos. Itzel, a ver, me parece que has una radiografía muy interesante de la importancia, de la manera en la que el Senado está tratando en este momento este nombramiento. ¿Quiénes están? A ver, ¿cuál fue el proceso? Te diría, a ver, vamos a ver este proceso de meses. No, este proceso de las últimas 48 horas de lo que ha sucedido con la Fiscalía General y el Senado. ¿Qué ha sucedido? A ver, a mí me gustaría poner, hacer un recuento justamente de este proceso que señala Marco. Es decir, el 20 de diciembre tenemos un acuerdo que aprueba la Junta de Coordinación Política del Senado y da una semana del 24 de diciembre al 31 de diciembre, con todo lo cuestionable que pueden ser esas fechas para hacer un proceso público de esta envergadura para que las personas se registren. En ese primer acuerdo que saca la Junta de Coordinación Política no establecía la posibilidad de que las personas resultantes de una revisión, digamos, de requisitos mínimos, tuvieran una entrevista o un intercambio. Varias organizaciones, los colectivos de Fiscalía que Sirva, Vamos por Más, el Observatorio de Designaciones Públicas, señalamos que no podía generarse certeza con un proceso que tenía estos elementos que no garantizaban participación, transparencia, máxima publicidad, mecanismos de rendición de cuenta, esquemas de evaluación para que uno pudiera saber cuáles son los criterios que iban a motivar la decisión. No había. La respuesta que saca en enero la Junta de Coordinación Política, es decir, ah, bueno, tenemos 27 personas de las 53 que se registraron de una revisión que no sabemos cómo fue, pero que resulta una lista de 27 y entonces lo que se hace y se presume como Parlamento Abierto, que me parece que es sumamente irresponsable que aludan a estas prácticas de Parlamento Abierto cuando no lo son y más bien son prácticas contrarias al Parlamento Abierto, son entrevistas, como se señalaban, de 10 minutos sin posibilidad de intercambio. Y yo diría, en cualquier trabajo que uno desea aspirar, le hacen más preguntas que para la persona que va a ser responsable por nueve años de darnos a nosotras las personas una garantía de acceso a la justicia. Es, o sea, nos podemos reír, pero en realidad me parece que no es... El martes que fue la segunda. En cualquier trabajo tienes, híjole, en un trabajo serio tienes creo que hasta seis filtros. Me ha tocado historias de personas que dicen, bueno, pues hablé primero con el jefe de área, después con el jefe del jefe de área, recursos humanos y al final con el director general, pasé estas cuatro tal, dos exámenes, tal, y fueron entrevistas de 40 minutos cada una. Sí, y entonces ahorita vemos un proceso que no permite entrevistas en esta primera parte y que ayer cuando el Senado aprueba una lista de 10, donde no tenemos un dictamen todavía publicado en la página del Senado, donde entonces no sabemos cuáles son estos criterios que se hicieron para evaluar de esos 27 por qué resultan 10. Entonces tenemos entrevistas que acaban de terminar hace poco y esas entrevistas me parece que si uno las observa y las analiza, en realidad dan una pena en términos del nivel de seriedad que le está tomando el Senado. Porque, diría porque, no son entrevistas serias, no se revisó su trayectoria, no se revisó su exposición de motivos, incluso no se está visualizando cuál es la necesidad de esta Fiscalía y el plan de trabajo que necesitamos de transitar a una nueva figura, no se les están preguntando esos elementos, qué se va a hacer con la disminución de presupuesto que tiene ahora la Fiscalía. Es nada más para agregar al recuento que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El martes, que fueron dos horas para el resto de los 27 que estaban entrevistando, empezaron tarde porque no llegaban los senadores de la comisión. Aprueban, así de manera express, los 10, no le explican a la ciudadanía por qué los 10 de los 27. Peor aún, después de que se seleccionan los 10, en términos constitucionales, el presidente tenía 10 días para analizar la lista y seleccionar la terna. ¿Qué evidencia más de que esto era una tomada de pelo que en menos de 24 horas? O sea, en horas, el presidente dice, no, de los 10, aquí están los 3. Y tenía... No, de hecho, mandan la lista de los 10 y Martí va a 3. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche dice, mañana a las 11 de la mañana tenemos la terna. Sí. Pero peor. Hoy en la conferencia matutina, el presidente señala que ya tenía la terna. Entonces, me parece que, efectivamente, ya había nombres definidos. Pero hay que decir las cosas como son. O sea, tomada de pelo. ¿Por qué? Porque además, express, ahí van los 10. Pero los 3. No dice por qué. El Senado tenía 10 días para hacer con calma el proceso de las comparecencias de estas 3 personas. Ah, no. Otra vez, en menos de 24 horas, en aproximadamente 6, 7 horas, entrevistaron a los 3. Entonces, yo le pediría... Por cierto, y con tiempos distintos, ¿eh? Claro. Porque se tomaron, creo que, 3 combates con bomberónica hora y media. Y ahorita 2 horas. Después como 2 horas. Vaya, sin el menor rigor de... Pero si uno observa las intervenciones de la mayoría, no son preguntas. En muchos casos son alabanzas. Son alabanzas. Exacto. Y entonces uno... Incluso hay un senador que me llevó mucho la atención que decía que para él no era importante el tema de la autonomía que se estaba cuestionando. Era un senador de Morena. Hay que dejar las cosas claras. ¿Por qué hay que decir los nombres? ¿Y qué estaba...? ¿Quién lo dijo? El senador Murat. Si no se me recuerdo. Agüed. Agüed, perdón. Agüed. El senador Agüed. Entonces, digo, no, para mí el problema esto de la autonomía de la fiscalía no es problema. Qué bueno que usted esté muy cercano al presidente. Entonces, ahí está en el video que la gente vaya a YouTube, métase al canal del Congreso, vea las dos horas de esa exposición y cómo el senador Agüed dice esas cosas. Entonces, digo, ya vamos a dejar las cosas claras, ya fuera máscaras, ¿no? O sea, porque sí me parece que hace unos meses toda la controversia de o fiscal carnal tricolor y adecuadamente desde la sociedad civil y justo, irónicamente, entonces legisladores que ahora están en Morena, hacían eco del reclamo de la sociedad civil organizada de no al fiscal tricolor carnal. Puede ser que Peña Nieto vaya a poner, claro. Pero ahora vamos a tener un fiscal carnal guinda, en donde, pues no, ahí sí ya dicen abiertamente que no ven ningún problema de que tenga un vínculo cercano al presidente y tintes partidistas, que eso no es ningún problema. Y aquí yo regresaré al tema del proceso, porque justamente lo que nos dice, digamos, no Observatorio de Designaciones, no México Evalúa, sino estándares internacionales de organismos que buscan fortalecer las instituciones, como la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, el Consejo de Hechos Humanos de Europa, nos dicen que un proceso, en la medida en que es transparente, que se garantiza máxima publicidad, que tiene una evaluación sobre criterios objetivos, donde se permite el escrutinio, la deliberación, pues nos ayuda a inhibir o de alguna forma también a eliminar algún elemento que induzca una decisión a partir de la afinidad política, a partir de la cercanía con ciertos poderes o con grupos de poder, o incluso con el crimen organizado. Y lo que estamos viendo aquí sí son procesos. Fast-track es un ejercicio simulado y que están aludiendo a Parlamento Abierto, yo diría... Y en una falsedad de Parlamento Abierto. Sí, nada más rápido, perdón, Javier. Es que sí es muy importante compartir esto con tu audiencia. Fotografía completa. Primero, tenemos un marco jurídico que se aprobó hace unos meses con deficiencias sustantivas. Esa ley orgánica realmente, y lo platicamos en su momento, tiene defectos muy importantes. Primer problema. Viene después el proceso del presupuesto de egresos y a la Fiscalía General le recortan el 9%, a la Fiscalía Anticorrupción el 18%, a la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos el 20%. Pero se supone que es el Estado de Derecho, es una prioridad del nuevo gobierno. Y ahora, unas semanas después, este proceso de supuestas audiencias, pues realmente es simulado. Una toma de pelo. A ver, híjole, Marco. La verdad es que no saben cuánto cuesta trabajo hablar de los perfiles con esta introducción, con la manera en la que fueron seleccionados. Hablemos de los perfiles, de esta terna enviada por el presidente, de la cual seguramente saldrá el Fiscal General. No creo que el Senado ponga la menor oposición de decir... Aunque, ojo, eso es bien importante. Para que se nombre a uno de los tres, se requieren las dos terceras partes del Senado, de sus miembros presentes. Si la oposición realmente fuera responsable, entonces, viendo cómo se ha hecho el proceso, pues no daría esa votación para que tuviera las dos terceras partes. Entonces, no le alcanza solito al grupo mayoritario de Morena y sus aliados sacarlo. Entonces, ¿van a ser responsables o no? Sin embargo, lo que hemos visto, tanto en la Cámara de Diputados como en la elección de las 10 personas, es que ya tienen conformada... Ya tienen armado. O sea, un acuerdo. Vayamos uno por uno. Bernardo Batis, ¿qué decir de él, Marco? Mira, Bernardo Batis es un personaje claramente muy cercano al presidente López Obrador. Su último puesto fue precisamente coordinador de la fracción de Morena en el constituyente de la Ciudad de México. Así de cercano. Así de cercano. Incluso, insisto, no nos crean, vayan y vean, por favor, el video de hace unas horas, en donde dio halagos al presidente, en donde dijo que tenía que ser... O sea, que sí, que hay que ser cercano, es la gran estrategia del huachicol, etc. O sea, ahí no va a venir independencia. Aunque yo diría hay dos cosas de Bernardo Batis. Más allá de su perfil, él insistió en que no va a ser un fiscal carnal y me parece que ese es un mensaje en términos de que sabe que está cuestionándose eso en la opinión pública. Con ni modo que dijera que sí va a ser un fiscal carnal. No, bueno, pero hoy decía, hoy decía, hoy decía, hoy decía, hoy decía... Y que no venía necesaria una reforma al artículo 102 para justamente esta reforma que quedó incompleta, ¿no?, poderle dar una fortaleza a la fiscalía en caso de que la asumiera. Entonces, me parece que esos son datos importantes en términos justamente de la visión que podríamos tener con una persona al frente. Ok. Bernardo Batis. Alejandro Gertz Manero. Yo creo que es muy probable el fiscal general del país. Una persona nuevamente también cercana al presidente López Obrador. A ver, hablaba con Roy Campos y Roy Campos decía de manera muy determinativa, le está saliendo todo a López Obrador. Todo. Todo lo que hace y quiere le está saliendo. Yo no tendría ningún problema que le salieran las cosas bien. Yo sería el primero en aplaudir. Pero justo para el tamaño del problema que tenemos del Estado de Derecho, hacer las cosas como se están haciendo en este caso me parece muy desafortunado. Y como dice el presidente, con todo respeto, a los 79 años del señor Gertz Manero, tiene por delante nueve años en el puesto para poder hacer una transición mayúscula, que es de la PGR a la fiscalía, con además la restricción, al menos para este año, que los diputados decidieron que en las asignaciones presupuestales no iba a haber partida especial para la transición de PGR a fiscalía. Pero a mí me parece que, o sea, evidentemente los números le dan para que le salga todo. Y digamos que ese no sería el cuestionamiento. Me parece que lo que está en la mesa es la incongruencia en términos de cómo eran como oposición y el discurso que acompañaron incluso de sociedad civil y ciertas banderas que pusieron sobre la mesa. Y la incongruencia tiene que ver con la reproducción de prácticas que no van a ayudar a transformar nuestra democracia, nuestras instituciones a partir de... A profesionalizar a la fiscalía. Imaginarnos un país diferente. Entonces, reproduciendo ciertas cosas que se cuestionaron con anterioridad, incluso de manera vigorosa, diría, de muchas aliadas en ese momento, aliados de Morena, es que ahorita no entendemos esta cerrazón, esta falta de cuidado de formas, falta de seriedad, falta de responsabilidad. Verónica de Gíbez, y con ella cerramos también esta propuesta para fiscal general. ¿Qué decir de Verónica? Pues mira, es magistrada en el ámbito local, también cercana al presidente. Fue, digamos, yo no diría que así muy profunda, perdón, su exposición hace unas horas. Francamente, creo que está ahí de relleno, perdón por decirlo políticamente incorrecto. Entonces, realmente creo que los ojos deben de estar centrados en el doctor Gertz Manero. Ok. Entonces, yo es como lo veo, perdón. ¿Qué sigue, perdón, Itzali? Pues mañana está convocada el Pleno del Senado para aprobar el dictamen que saca. Bueno, se van a hacer las entrevistas otra vez ante el Senado de la Terna, y después de una exposición más o menos de 30 minutos que señala el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se harán algunas preguntas y... ¿Por papeleta se votará? Y se votará por cédula. ¿Pero no se va a saber quién votó por qué? Que me parece que eso es una práctica que se tendría que erradicar. O sea, el Senado ya lleva varias designaciones en procesos fast track, con poca transparencia y no queriendo asumir una responsabilidad, ¿no? Este... Sí, el hecho de saber, a ver, vamos, nuestros servidores públicos, ¿cómo votaron? ¿Quiénes votaron por...? Yo me hago cargo porque yo pensé que como Senador, esta persona era la mejor. Y ¿saben qué? No está funcionando o algo está pasando como miembro de la Comisión, los llamo. No saben lo que... Les agradezco el haber estado esta noche, porque creo que las cosas tienen que decir así, con este análisis. La verdad, estamos... O ha sido una semana crucial. Hablaba con mi querido Jacobo Dayán, el cual vamos a tener el gusto de hablar con él en unos minutos. Vamos a hacer un análisis de esta cartilla moral. Y me decía, híjole, la cartilla moral parecía como el postre de todo lo que ha sucedido esta semana, con Guardia Nacional, con el tema de los hidrocarburos, con el tema del fiscal general. Es una mala semana. Y hay que decirlo porque ha sido una mala semana. Sí. Hay que decirlo con todas sus letras. Y de verdad, apropio, Marco, lo que dices, como especialista, en el tema de decir, a ver, y también, por supuesto, Itzel, con lo que has dicho, lo que sucedió para la designación del fiscal general. Después de años de lucha, de organizaciones, decir queremos transparencia, queremos este perfil, vamos a luchar tal... Después de todo eso, se resuelve en tres días y es una tomada de pelo. Como sociedad, francamente, Javier, no nos merecemos, de cara a la tragedia de impunidad y de la injusticia que hay en este país, que la mayoría legislativa haya actuado con esta irresponsabilidad. Me parece que es muy lamentable. Es una mala semana para aquellos que buscamos empujar que haya Estado de derecho, que haya una institución que realmente tenga la capacidad de ser garante de la justicia. Eso, lamentablemente, me gustaría decirles que eso en el horizonte se ve con optimismo, lamentablemente no es así. Y cerramos con un comentario, Javier. Yo lo que diría es que la legitimidad de origen con la que llegaron, y que muchas veces se presume, se va perdiendo con una legitimidad de gestión y sobre las decisiones que han tomado. Entonces, las decisiones en este tiempo son contrarias a derechos humanos, son contrarias a poner en el centro a las personas. Nos parece que no abona una relación que queremos construir sociedad de Estado como, en términos democráticos, para ir fortaleciendo esas instituciones que merecemos, porque parece que no estamos exigiendo cosas extraordinarias, sino estamos exigiendo los mínimos estándares, los derechos, en términos que tenemos nosotros. Y estándares que ellos mismos exigían hace seis meses. Por cierto, estándares que ellos mismos exigían hace seis meses y hace un año. De verdad, Itzel Checa, gracias por estar esta noche por acá. De verdad, muchísimas gracias. Marco Fernández, siempre es un placer tener tu voz. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, pues ahí está. Teníamos que detenernos en esto, en un tema fundamental.